Segunda semifinal donde se han jugado el pase a la siguiente fase las agrupaciones como las comparsas de Juan Carlos Aragón y sus mafiosos, Tic Tac de Tino Tomar y los perros de Martín Ezares lanzaron pasodobles con bastante calidad buscando hueco para el próximo viernes. La comparsa de Tino soltó una letra reivindicativa hacia el Carnaval, el Liceo de Barcelona y otra segunda más emotiva contando las vivencias de un viudo tras quedarse solo. Por su parte Juan Carlos utilizó la misma estrategia pero a la inversa, con un pasodoble duro contra la monarquía y otro más sensible a las madres. El perro andaluz de Martín Ezares también demostró que no tira la toalla en la lucha con los premios destacando un pasodoble muy crítico para con el Partido Socialista. En Chirigotas destacaron los cuplés de Veraluque y la sorpresa positiva de este año nos veréis en el altar. De los coros destacar el nivel que sigue manteniendo el coro de Fali Pastrana seguido de Don Taratachán de Pardo y Rivas. En cuanto a los cuartetos el trío mantuvo el nivel con golpes efectistas impulsados por la soltura en el escenario de sus componentes. Javi Aguilera puso en escena una aventura más del pueblo donde se ubican los de la gran puñeta. Esta noche será el último corte antes de la gran final y tendrá a los miembros del jurado. Antes de eso actuarán las Chirigotas de Cascana, Selu y Canijo, los coros de Nandi y Procopio, el cuarteto belgago y las comparsas de Iván Romero, Mosquera y Quique Remolino.